Dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón Yo no te tengo enseñanza lo que es el mundo más alto aquí Pero vale la pena disfrutar cada vida Porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperas No te conformes jamás te detendrás Pero sobre todas las cosas No te conformes jamás te detendrás No te conformes jamás te detendrás No te conformes jamás te detendrás